Música 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 ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Música Quiero saber también el amor que te di en donde lo has dejado Música Porque al decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Música Música Que tú nace empezar tu adiós me hará matar pues te llevaste todo Música 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 Música